Somos muy buenos académicamente, somos muchas veces extraordinarios intelectualmente, pero el saber aprender a pensar, a interpretar, el verdaderamente y sinceramente llegar a ser positivos, el poder hacer del ejercicio de nuestra fe una de nuestras misiones primordiales. Porque eso es lo que yo amo del liderazgo. El liderazgo no es un concepto, el liderazgo no es un PowerPoint, el liderazgo no es enseñar algo que uno no es. Por eso la gran mayoría de personas no es que no pueda tener éxito en network marketing, no lo tiene porque aún no lo es, no lo es. Y puede ser una persona inteligentísima en su campo profesional y puede ser una persona de un corazón tremendo, pero cuando se trata de optimismo, disciplina, fe, esos no son aspectos que se saben, sino se llegan a hacer a través de la experiencia. La fe se fortalece en la oposición. El optimismo se fortalece en los momentos donde verdaderamente se necesita el optimismo. Y en ese proceso, amigos, por eso me gusta la definición de nuestro equipo. Somos un equipo de profesionales. ¿Cuánto poder hay en esa frase? Como seres humanos tenemos una altísima propensión a querer tener cien veces más de lo que somos. Queremos buscar el camino corto. Queremos buscar el atajo. Nos traiciona mucho nuestra percepción de inmediatez. Pero no es así, amigos. Los éxitos reales, los éxitos contundentes, tienen que ver con un carácter. Y ahora, en este año, el mentor, desde su sabiduría, nos dice, despertemos. Por supuesto que es comprensible que las personas que, gracias a Dios, tenemos vida y que hemos podido ya superar lo más difícil de esta pandemia. Por supuesto que a nadie le gusta pasar por un proceso donde uno lee las redes sociales, el periódico, el Twitter, y que fallecieron tantos y que fallecieron los otros, y que este virus, y que la vacuna, y que el shutdown, y que el cierre económico, y que los empleos perdidos y las empresas quebradas. ¿A quién le gusta eso o recibir caldo de fracaso y negativismo todos los días? A nadie. Yo creo que emocionalmente tuvimos que hacer una fuerza realmente epicazo, apegarnos a Dios y decir, bueno, ¿qué hacemos? Hasta que una mañana yo dije, bueno, Giovanni, liderazgo es ser lo que enseñas. Eso es liderazgo. Y si hay un principio de alta efectividad, y si hay un principio que nos enseña Stephen Covey como el primer principio de la victoria privada, como el primer hábito de llegar a esa alta efectividad, pues es el principio de ser proactivo. que se fundamenta en la frase de que 90% es como reaccionas a lo que te pasa, y 10% es lo que te pasa. Enfocarnos en esa proactividad, en los momentos donde más los hemos necesitado, en los momentos donde estamos viendo, sintiendo, oliendo, viviendo, una realidad diferente, una realidad. Yo recuerdo que, irónicamente, cuando se podía salir entre un día sí y un día no, recibí una carta del Departamento de Hacienda de Impuestos, y tuve la, disculpe mi expresión, la estupidez de irme hasta allá para encontrar, obviamente, el letrero que decía que no había atención presencial pública, pero recuerdo cuando dejé, yo estudié, más o menos, en el sector donde quedan los edificios acá de oficina de impuestos, así que yo conocí el camino y conocí el parqueadero donde tenía que parquear, y todos los parqueaderos, el 90% cerrados, no había gente, no había, y una zona que es el centro de Bogotá, y cuando yo bajé, yo tuve una reacción, yo dije, ¿qué es esto? Esto es tétrico. Esto no se ha, no sea, me sentí en Ciudad Gótica, y lo único que faltaba era que apareciera Batman, porque eso era, mejor dicho, eso era lúgubre, eso era, eso era algo, dice, ¿qué pasó con la vida? Yo dije, pero gracias a Dios, pues, hemos venido superando eso, y hoy en día, nuestro mentor nos dice, bueno, a veces, cuando vemos tanta realidad negativa, tenemos una altísima propensión a dormirnos, a dormirnos emocionalmente. Dormirnos emocionalmente significa que sin querer, en la gran mayoría de los casos, inconscientemente estamos viendo una realidad que nosotros somos los creadores mentales de esa realidad. Estamos creando una película con nuestra interpretación y nuestro lenguaje. Esa película, esos pixeles, se van creando con las frases que repetimos después de la interpretación de la realidad. Comenzamos a expandir lo que no queremos expandir. Racionalmente deseamos ver otra cosa, pero no entendemos que no podemos ver otra cosa a menos que comencemos a crear otra cosa. Nuestro lenguaje nos traiciona. Esto no es lo mío, esto es muy difícil, llevo tantos años, de nuevo acabo de recibir otro no, la gente no cree, la gente es incrédula, el producto es muy caro, y vamos creando cintas de películas que se vuelven un rollo en nuestra mente. Y tratamos de justificarlo y decir, pero es que no ve Giovanni, mire, mire, mire todos los nos que acabo de recibir. Y yo estoy recibiendo nos, ya parezco un coleccionista de nos. Y no nos damos cuenta que comenzamos a crear, a crear eso, se vuelve nuestro discurso. Y apunta ahí, si se vuelve tu discurso, se vuelve tu conciencia. Y si se vuelve tu conciencia, se vuelve tu realidad. Se vuelve. Por eso a mí me fascina la escritura de la fe en la versión en inglés del rey Santiago. Porque es una versión, es una definición más científica. Y cuando está diciendo el autor en hebreos, dice, la fe es la substancia de la cual están hechas las cosas físicas. Eso significa que la substancia pertenece al mundo espiritual, al mundo de la conciencia, al mundo de lo que no se ve, y lo que se ve pertenece al mundo físico. Pero el mundo físico es el espejo, es la reproducción de la misma substancia. Años después, Napoleon Hill, en el libro Piense y hágase rico, describe esa sustancia químicamente como el éter. Nuestros pensamientos producen una substancia invisible, pero existente. Y esa substancia se convierte en conciencia. Entonces, cuando uno está precedido, cuando nuestra interpretación de la vida no procede desde una visión hacia tu interpretación, sino desde una realidad física hacia tu interpretación, entonces tú estás desarrollando una mentalidad obvia. Es decir, que lo que define tus procesos mentales es lo obvio, es lo visual. Es decir, ves algo físicamente físicamente y eso lo que ves, ese puntaje, esos frontales, esa realidad determina tus substancias. Eso impacta tu conciencia y en lugar de poder proyectar tu conciencia hacia lo que quieres, te duermes en el proceso de interpretación de lo obvio y la realidad y lo obvio y la realidad. Entonces los expertos dicen que en ese hábito tú racionalizas la vida. Te vuelves lógico, te vuelves demasiado lógico, te vuelves obvio. Es decir, que en tu estado de conciencia tú necesitas ver para poder producir fe. Necesitas verlo. Necesitas ver ese yo y mis tres para poder lograrlo, para sentirte bien. Mientras no lo veas, mientras no lo veas, hay una conducta reactiva, racional, automática de no sentirte como debería sentirse una persona que tiene fe, que tiene paciencia y que sabe, no entiende, siente, no comprende que de de acuerdo a la exactitud de las leyes de la vida, él y ella también cosechará. Que la promesa es que la cosecha viene y que debemos estar anclados a esa promesa más que a lo obvio o la realidad. Que el despertar es salir de esa, de ese juego, de ese atrapamiento. porque amigos, el problema no es tanto el diálogo interno, sino cuando el diálogo te convence. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. notificaciones Gracias por ver el video.